Doctora, ¿con la menopausia también llegará un bajo deseo sexual? Preguntan aquí. Sí. Primero hay un bajo deseo sexual. Segundo, disminución de todo lo que es la musculatura pélvica. O sea, la musculatura pélvica se relaja. Hay una resequedad vaginal. Entonces, todo eso conlleva a que cuando tú tienes relaciones, pues entonces te raspes, te duela, te pica y lleguen infecciones de vía urinaria. Entonces, aparte del bajo deseo, cuando tienes, no te va bien. Pero todo eso tiene su solución. Ok. Hay soluciones. Hay soluciones. Hay terapias de reemplazo hormonal, tenemos los pélvices y tenemos ya terapias más localizadas. O sea, tenemos el tensado, tenemos la encela, que son, todo eso son soluciones no invasivas a esos problemas. Perfecto. O sea, que son soluciones rápidas, que no hay que esperar mucho tiempo para ver resultados. Los resultados se ven inmediatamente y que son cosas, como te digo, que puede hacerse rápidamente sin ningún tipo de evaluación pre. Entiendo. O sea, son cosas que se pueden hacer inmediatamente tú entras al consultorio, se pueden realizar. Doctora, como la menopausia es una etapa, entonces quiere decir que cesará, terminará, ¿verdad? Sí, y se habla de la posmenopausia, que hablan de que es después de los 60, pero, o sea, como te digo, todo el, la menopausia es el cese de todos esos cambios. Entonces, generalmente, cuando ya llega la vejez, después de los 60, pues ya todavía la gente sigue hablando de la menopausia y punto. Ok. Pero en ese momento no vamos a ver ningún cambio en relación a la menopausia. No va a haber, simplemente es un cambio de edad por clasificar una edad, pero no va a haber ningún cambio en sí en relación de la menopausia con la vejez. Ok. No va a haber ningún. Ok.